Julio Adilio Pérez fue detenido por la Policía Nacional Civil en el departamento de Aguachapán. Según las autoridades, el sujeto se había trasladado desde San Salvador hacia el occidente del país intentando escapar de la justicia, ya que cuenta con cuatro órdenes de captura vigentes por los delitos de violación, agresión sexual, robo agravado y amenazas. Por otro lado, la Fuerza Armada, en conjunto con la PNC, ubicaron al pandillero Víctor Antonio Pérez en el cantón Las Crucitas de Panchimalco. Las autoridades detallaron que el sujeto ya posee antecedentes por agrupaciones ilícitas. Mientras tanto, en el cantón San Carlos, en Cabañas, fue localizado un fusil calibre 22 que se encontraba abandonado. En otro procedimiento realizado en Cabañas, también fue ubicado un fusil calibre 22, una pistola 9 milímetros, cuatro cargadores y 72 cartuchos para diferentes armas, los cuales fueron incautados. Fernando Morales, Noticiero Hechos.